... Amigos queridos, dejen el primer noticiero en la comunidad, hoy estamos 14 de julio, de Anita, con frío y con sol. Con bastante frío, bueno, aquí estamos listos para compartir con ustedes una jornada más de información. Siempre, por supuesto, preso para darles a ustedes este espacio creado justamente para que se escuchen sus necesidades, las diferentes problemáticas que se enfrentan a diario en los barrios de nuestra capital. Muchas, muchas. Quito tiene mucho trabajo que hacer y nosotros estamos en este espacio siempre para proyectarlo. 098-518-4393, ese número que apareció en pantalla, ese registrelo, mándenos con fotografías, muchos mandan con datos, pero no con la fotografía. La fotografía nos respalda porque de esa manera, pues, la autoridad respectiva, la empresa encargada, hace el registro y trabaja. Y nos permite también trasladarnos directamente a su barrio, saber dónde está ubicado, pues, y ahí el equipo periodístico siempre preso para poder acudir y escucharlos. Bueno, nuestro número telefónico, 098-518-4393. Ahí lo repetimos para que usted esté al tanto de eso. Bueno, iniciamos ya. Lamentablemente, los residentes de tránsito en la ciudad de Bolívar no paran, ¿no? Así es, varios heridos. Además, una persona atrapada entre los fierros fue el resultado de un accidente de tránsito entre dos buses al sur de Quito. Y esto, afortunadamente, no se registraron víctimas mortales. Se presume que lo usual con los señores choferes de los buses, exceso de velocidad, ocasionó, lamentablemente, el accidente. Y eso es habitual en Simón Bolívar, en la Maldonado, en la Chiris, por donde van, excesos de velocidad, imprudencia, el rato de manejar, en fin, tirar el bus, hacen lo que les da la gana. Claro que sí. Lastimosamente, vean lo que sucedió en la avenida Simón Bolívar. La novedad se suscitó pasada la una de la tarde de este miércoles. Avenida Simón Bolívar, entrada a la Argelia, el lugar en donde estos dos buses se impactaron. Un choque por alcance, explica la autoridad, y presumen el por qué. Se presume que exceso de velocidad, maniobras peligrosas de los señores conductores. Siniestro de tránsito que dejó varias personas heridas. Producto del cual tuvimos nueve personas heridas, las cuales fueron trasladadas a diferentes casas asistenciales. No se registraron, afortunadamente, víctimas mortales, pero sí un gran susto, pues la parte posterior de este bus quedó destrozado y la parte delantera del otro, peor aún, el parabrisas destruido. Tuvieron que rescatar de allí a un ciudadano. La cual se encontraba atrapada a su pie entre la estructura del bus, para lo cual tuvimos que utilizar equipo especializado y realizar maniobras de explicación. Familiares de los heridos acudieron al lugar, consternados estaban. Vine a ver nomás, pero ya se han llevado, están golpeados, pero no sabemos qué. Se informó que los vehículos serían trasladados a los patios de retención. Los choferes no abandonaron la escena. Y los señores conductores serán aprendidos hasta una audiencia de fragancia. Sí, los dos señores se sienten presentes, están ya bajo la custodia de la Agencia Metropolitana de Tránsito. Igualmente se les dio los derechos constitucionales. Accidentes en la avenida Simón Bolívar que explican son el pan de cada día. Todos los días, por lo general. Para mí que me hace falta un poco más de, yo qué sé, tránsito, no sé, o de pronto semáforos ya creo que se necesita. Siniestros viales que constantemente se repiten. Al menos en este caso no se registraron víctimas que lamentar, pero sí cuantiosas pérdidas materiales. Informó Marilín Jaramillo. Y en la zona del sur de la ciudad, en la Simón Bolívar, lamentablemente, alcaldía, y esto hay que decirlo, ustedes tampoco colaboran, ¿no? Ni la empresa eléctrica, luces que no alumbra nada, una vía que no es señalizada y por ende van por donde les da la gana. Eso también es parte del por qué hay tanto accidente. El municipio no colabora, se ha dicho varias veces aquí en varios espacios, señalicen la Simón Bolívar. Imposible porque hay un juicio, señor, entonces como hay un juicio con la empresa que repavimentó, ahí se tiene que quedar. Ese es el ejemplo. No hay señalización correcta, ni vertical, ni por donde tiene que cruzar la gente. Eso es tierra de nadie. Entonces, municipio, a la orden del día, vamos a seguir viviendo más y más, más accidentes. Y eso se une, evidentemente, nuestros amigos del chofer. A la falta de responsabilidad al momento de conducir. Bueno, ahí esperamos que tomemos conciencia todos, autoridades, conductores, porque esto no puede volver a suceder. Bueno, ahora les contamos que los vecinos del sector de la Mena 2, al sur de Quito, están angustiados debido a la ola delictiva que ahí se estaría viviendo. Ya no saben qué hacer los vecinos de la Mena 2. Bueno, ahí en varios puntos de la ciudad, en este que estamos hablando, el último caso ocurrió hace días, cuando a un hombre le robaron alrededor de 4 mil dólares, pero dentro del interior de su domicilio. Ya lo tenían visto. Pero es que no guarde plata. ¿Cómo sabe que tiene 4 mil ahí? Querida y amigos, vecinos, no guarde plata debajo del colchón, lamentablemente. Algo pasa ahí. Bueno, en todo caso, escuchamos a nuestros vecinos. Justamente este espacio es para que ustedes tengan voz y puedan reclamar las necesidades que se enfrentan. Por seguridad, a él lo llamaremos Juan. Su mirada muestra temor y es que no es para menos. Pues nuevamente fue víctima de la delincuencia y decimos nuevamente, porque aquí su domicilio, ubicado en el sector de la Mena 2, al sur de Quito, ha sido atacado por delincuentes en al menos tres ocasiones. Lo que dice es que se abrieron la puerta, dice que se arrimaron la puerta, dice que se abrieron como que estuvieran llaves. Cogen, lo abrieron. Le digo, ¿por qué en ese momento no llamarse a la policía? Es que teníamos miedo. Tal vez haya alguien que me está siguiendo. Del último atraco, Juan tiene estos videos que fueron grabados por un vecino. Lo que él pudo captar en estas escenas es la esquina donde está una camioneta roja. Y de ahí aparentemente se habrían bajado varios sujetos para cometer el atraco. ¿La hora? Eso es lo más insólito. Fueron aproximadamente las siete de la noche cuando todo ocurrió. Porque se les veía gente bastante malos. La camioneta se dio algunas vueltas por esas manzanas, pero con un afán, pero que me vieron a mí y estaban viendo de que yo no les esté sapeando, como me dijo él con sus palabras. Y no fueron diez ni veinte dólares, dice. Pues de ahí se habrían sustraído todo lo que consiguió con esfuerzo. El multa fluctúa entre unos tres mil quinientos a cuatro mil dólares el rojo. Para mí sí un golpe duro, mi estimada, porque yo estoy desempleado, ya no, por mi edad ya no me quieren dar empleo. Unos pasos más allá y otros vecinos relatan más de una historia de lo que en este barrio ocurre a diario. Me han abierto la puerta de calle, se me llevaron un acordeón de mi esposo, una maleta, una bicicleta. Que haya un poco más de seguridad, algún sistema mucho mejor para poder capturar a esa gente que tiene esa mala costumbre. Sí, es un barrio más de Quito que está marcado por la inseguridad, por la delincuencia. Y los vecinos solo esperan la intervención de las autoridades para lograr encontrar a esta camioneta roja. Informó Ismenia Solorzano. Faltan policías en la ciudad, es lo que pasa a vecinos. No, es muy grande la ciudad, no, no alcanza. Así que la Policía Nacional ojalá no reclute a doscientos, sino tengamos tres mil, cuatro mil nuevos funcionarios que permitan y que igualmente el gobierno asigne dinero. O sea, es la única manera para combatir a tanto pillo que tenemos. Adriana Rojas, vamos contigo, está en Maceo, en el sector de la Mariscal Sucre y Mariana de Jesús. En la mañana, ya estuvimos con ella en este lugar, hay un grupo de personas ávidas por conseguir trabajo, entregando carpetas. Enhorabuena a todo esto, Adriana, buenos días, adelante. Así es, Roberto, nosotros continuamos aquí en los exteriores de la empresa metropolitana de aseo, donde alrededor de dos mil personas esperan poder a las ocho de la mañana ingresar su carpeta para ser postulados en este proceso que ha abierto la empresa metropolitana de aseo para doscientas plazas de trabajo. ¿De qué se tratan estas doscientas plazas de trabajo? Es precisamente para auxiliar o ayudante de aseo que se recolectará la carpeta aquí de forma física desde las ocho de la mañana hasta las cuatro y media de la tarde. Hoy y mañana será el proceso para la postulación. También la pueden hacer de forma física o a través de un correo electrónico que ha establecido la empresa metropolitana. Vamos a conversar con el gerente Francisco Poveda para que nos amplíe un poquito más de la información acerca del proceso de postulación. Gerente, buenos días. Coméntenos acerca del proceso de postulación. Será hoy y mañana. Recordar que solo lo pueden hacer una sola vez la postulación, sea física o a través del correo electrónico. Si no, se invalida. En efecto, el proceso que ha sido convocado por disposición del señor alcalde de Quito, doctor Santiago Guarderas de Izquierdo, es un proceso transparente, un proceso nítido, un proceso técnico imparcial apegado a la ley. En ese proceso no hace falta padrinos, no hace falta compadres, no hace falta tramitadores. De hecho, no hay esa posibilidad. No hace falta pagar un centavo ni por postular, ni por aplicar, ni por ganar el cargo. El proceso es para ayudantes de barrido y de recolección. Y ese proceso va a implicar que las personas puedan postular, sea en físico o en digital, una sola vez durante estos dos días, de 8 de la mañana a 4 y media de la tarde. ¿Los requisitos, Gerente? Los requisitos son simples. La copia de la cédula, la copia del certificado de estudios, al menos de escuela primaria, la copia de la experiencia laboral y el carné de discapacidad, si fuera del caso. Esta oportunidad se abre porque la empresa quiere fortalecer el servicio de recolección o limpieza de la ciudad o porque existía, digamos, faltante de personal. La empresa necesita fortalecer el servicio de barrido y de recolección. Ya lo vimos durante las recientes movilizaciones en que tuvimos que hacer operativos gigantescos con el respaldo de la fuerza pública, con la participación de 160 agentes de la policía, con intervención de los agentes metropolitanos, de los agentes de control y con la coordinación del señor alcalde que dispuso que participen de este proceso hasta el patronato en seguridad, la Secretaría de Seguridad, la Secretaría de Planificación, que nos brindaron su ayuda y su contribución para que podamos salir a recolectar la basura y evitemos una emergencia sanitaria en la ciudad de Quito. ¿Cuánto tiempo tomará el proceso de selección cuando las personas que sean, digamos, tengan la plaza de trabajo ya podrán contar con la información? Este proceso está previsto para desarrollarse aproximadamente en un mes, pero de aquí en adelante voy a sacar otros concursos para otras plazas de trabajo, en otras denominaciones, en otros cargos y esos procesos está previsto desarrollarlo de aquí hasta fin de año. Muchísimas gracias, gerente, por esta importante información. Recordar a la ciudadanía que la postulación es el día de hoy hasta mañana, desde las 8 de la mañana hasta las 4 y media de la tarde. Lo puede hacer aquí en las inmediaciones de la empresa metropolitana de aseo sobre la avenida Mariscal Sucre hasta las 4 y media. Recordar, lo puede hacer una sola vez porque si lo hace tanto físicamente como a través del correo se invalida. Solo lo puede hacer una vez. Y ya dijo los requisitos, la copia de la cédula, la hoja de vida y también en el caso de ser una persona con discapacidad, la copia de su carnet de discapacidad. Robert, esa es la información desde este punto. Buenos días. Y sin duda son buenas noticias. Cuando se hablen plazas de trabajo, son buenas y gratificantes noticias para que usted pueda conseguir, los que no lo tienen, que tanto sacrificio se lo hace, conseguir una plaza. Así que vaya, ahí habló y se van a abrir más. Así que enhorabuena. Los vecinos del barrio Jardín del Valle, ubicado en el sur oriente de Quito, solicitan a ustedes autoridades el mantenimiento de un parque infantil, el cual, para variar, como de costumbre, malas condiciones, no desde hace un mes, dicen que son por lo menos un año. Veamos. Los vecinos del barrio Jardín del Valle están indignados. En reiteradas ocasiones han solicitado por más de un año el mantenimiento de este parque infantil. Y la respuesta ha sido esta. Dicen que al ver al sitio recreativo tan descuidado de sus propios recursos y con mingas, han intentado que el espacio esté limpio, pero no es suficiente. La hierba está crecida y los juegos infantiles oxidados. Está más de un año siquiera que no está con mantenimiento. Está bien descuidado el parque, los niños no tienen dónde distraerse. Ahorita que estamos en vacaciones más que todo. Los vecinos aseguran que el espacio recreativo ha sido olvidado por las autoridades. Incluso es el sitio propicio para que personas de mal proceder hagan de las suyas. Es así oscuro y a veces también, digo, así se sientan ahí unos chicos. Y pedimos a las autoridades que nos ayuden con la limpieza. Además, los niños necesitan otros juegos infantiles. Los que se encuentran están en malas condiciones. Mantenimiento de todos los espacios verdes, ¿no? Para que haya un mejor mantenimiento y para los niños, más que todo, que puedan dónde distraerse. El parque está ubicado entre las calles Gabriel Sabona y Carlos Politi, barrio Jardín del Valle, al suroriente de Quito. Informó Priscila Cadena. Hay una necesaria planificación no adecuada. El resultado del parque es ahora que están en vacaciones. Necesaria recuperación. Sí, así es. Esperamos que las autoridades, la administración zonal que tiene justamente la competencia en esa zona, pueda visitar el lugar y verificar que en efecto hay esta necesidad por parte de los moradores de que se arregle en este espacio que debería ser utilizado por los niños, por los vecinos de este sector. Lastimosamente, ahí está el abandono. Vamos con Priscila. La Secretaría de Seguridad da respuestas a ustedes, a los moradores del sector de La Javí. Así es. Ahora sobre la intervención de la quebrada, pues no olvidemos que hace unos días o ayer justamente se mostraba esta situación. Ya hay una respuesta, Priscila, qué bien, qué bien. Nos alegra mucho esto. Gracias, Diana. Robert, amigos, muy buenos días. Así es, son muy buenas noticias para nuestros vecinos del sector de La Javí, al sur de la ciudad. Pues el día de hoy ya están las autoridades para dar una respuesta. Este es un noticiero comprometido con la comunidad. Recordemos que el día martes, como lo mencionaban, estuvimos aquí en este mismo lugar. Pues los vecinos preocupados por el mal estado de una quebrada, incluso hay varias viviendas y también edificaciones que estarían en riesgo. Por ello es importante conocer cuáles son los trabajos de mitigación que van a realizar las autoridades. Como ustedes ven en imágenes, la tierra sigue cediendo esto por las constantes lluvias y las precipitaciones. Estamos con Freddy Nieto, el director de riesgos de la Secretaría de Seguridad. Muy buenos días. Bueno, para que los vecinos estén tranquilos, ¿cuáles van a ser estos trabajos que se van a ejecutar? Y también los plazos, conocer precisamente cuáles son los plazos para dar una respuesta oportuna y segura a la comunidad. Bueno, buenos días. En legítimo derecho de la comunidad que ha hecho este reclamo y que nosotros como autoridades del municipio de Quito hemos venido de manera integral para dar una respuesta que pueda beneficiar a la comunidad y que pueda dar una tranquilidad. Es importante mencionar que hemos venido trabajando mesas de trabajo con la empresa municipal de aguas, de obras públicas, la empresa municipal de agua y la administración zonal en la cual hemos determinado algunas acciones. En primera instancia vamos a trabajar en una etapa que ya lo comunicará la empresa de obras públicas, que es un diseño para un proceso de contención de taludes, que sería la primera etapa. La segunda etapa en la que estamos trabajando es tener una propuesta para el diseño del cruce vial, que es el tema de las aguas que evidentemente están descargándose en el río. Esto como dos instancias para presentar una respuesta que pueda generar temas de garantías a largo plazo. Respecto al socavón que se formó en los días anteriores, con la administración zonal hemos tomado la decisión de al momento desmontar los juegos que se encuentran ahorita en el parque como una manera preventiva. Segundo, hemos cercado el lugar donde se encuentra el socavón. Y tercero, vamos a hacer un cierre del parque para que de esta manera poder evitar la interacción y que puedan generarse algún evento no deseado en este sentido. El tema del diseño de la contención de taludes, me decían que va a estar ya para el mes de agosto. Sí, efectivamente, y hemos venido con las empresas un poco para comentar más a detalle el diseño que se está realizando con la empresa de obras públicas. Vamos a ir caminando para que ustedes puedan ver también el socavón que se originó hace algunos días acá en este parque infantil. Preocupante también porque hay algunos vecinos que incluso estaban haciendo uso de este espacio recreativo. Este socavón es profundo, vemos que se han colocado las cintas de peligro. Sin embargo, es preferible que esté cerrado hasta que ustedes puedan realizar estos trabajos de mantenimiento. Sí, definitivamente hay que entender que es una corresponsabilidad también con la ciudadanía no exponernos a lugares peligrosos. Evidentemente ya había el socavón. Entendemos que hay una persona que ingresó al socavón para tratar de sacar un balón y esto podría evidentemente poner en peligro la vida de las personas. Para evitarnos estos temas vamos a hacer el cierre. Como les habíamos mencionado, habíamos tenido el cercamiento del área con las zonas de peligro, como para que pueda ser evidente. Pero al momento, en vista de estas acciones y bajando el tema de interacción con las personas, al momento vamos a quitar los juegos y vamos a cerrar el área del parque. Bien, muchísimas gracias. También se encuentra aquí la empresa de agua potable. Si me ayuda, por favor, Irina Moncayo. Muy buenos días. Bueno, rápidamente el tema de los colectores. ¿Cómo se encuentran? Ustedes también han realizado varios estudios incluso en este sector. Por favor, para que nos acompañen. Ustedes ven en imágenes de este socavón que se encuentra en este parque infantil. Incluso también hay varios riesgos en torno a las viviendas que están cercanas a este espacio recreativo. Buenos días. Buenos días. Bueno, como municipio, nosotros, como le explicaba Freddy, estamos haciendo una aproximación al problema de manera integral. Es importante resaltar que son dos descargas, digamos, que se producen aquí en la quebrada. La una viene de la vía y la otra es de aguas residuales. La que produce mayor erosión es la primera. Entonces, como municipio, como EMOP y como EMAPS, estamos trabajando de forma coordinada, brindando nosotros como EMAPS el apoyo técnico para hacer una inspección televisiva que permita ver el estado de la infraestructura y también colaborando con nuestro contingente técnico a las órdenes siempre del EMOP para el desarrollo de estos diseños. Muchísimas gracias. Bueno, como hemos escuchado, es un trabajo en conjunto de varias entidades municipales. Esto para dar tranquilidad a nuestros vecinos del sector de la Javier Sur de la ciudad. Desde el mes de agosto ya van a iniciar los trabajos para la contención de los taludes. Muy importante también el tema de la quebrada, esta intervención. Como habíamos visto en imágenes, también hay varias viviendas, incluso una etapa de un conjunto habitacional que estaba en riesgo. Así que es buena noticia para nuestros vecinos. Las autoridades están dando respuesta y también van a iniciar los trabajos, compañeros. Priscila, tranquilidad sobre todo para este sector de la ciudad, para esta cantidad de quiteños que viven en este punto y que el cual les generaba mucha preocupación. Esperemos que las obras sean rápidas, ¿no? Así es, estamos atentos y por supuesto haremos el seguimiento respectivo para conocer los avances ya de esta solución que plantean y que nuestros vecinos estén tranquilos, vivan con tranquilidad y no con ese miedo de que algo puede suceder. Gracias, Priscila Cadena, un abrazo. Así trabaja el primer noticiero de la comunidad, dando resultados inmediatos. Momento de una pausa, amigos televidentes. Al regresar les contaremos detalles. Por supuesto, al norte de Quito una mujer habría sido atacada por perros. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué se está dando esto? Se lo contamos enseguida. Gracias por continuar en nuestra sintonía, amigos televidentes. Nosotros seguimos informando. Una mujer fue atacada por perros al norte de Quito. Las mordeduras fueron en una pierna y un brazo. Afortunadamente, la víctima se encuentra estable. Estas son las secuelas del brutal ataque. ¿Quién llamaremos Miriam? Salía a trabajar cuando de pronto fue sorprendida por los perros de una vecina sostiene. Me salieron dos perros y me atacaron. El uno me cogió de la pierna y vino otro perro y me atacó y me cogió el brazo. La visitamos en su casa en Colinas del Norte. Está adolorida. Nos cuenta que tiene que hacerse las curaciones, pues las heridas no se ven nada bien. Todos estos días he estado viéndome en la mañana que me hagan las curaciones, porque está mucho la mordedura mismo hasta me está drenando mucha sangre. Recalca que al parecer los canes se escaparon de la casa en donde viven, en un pequeño descuido. Son, que nosotros decimos, son cronitas que decimos, mestizos. El centro de salud me dice que le vea que esté 10 días de perrito bien y que si se muere, ahí sí me toca ponerme a mí la antirrábica. Explica que se acercó a una entidad municipal para conocer el proceso y poner la denuncia. Sin embargo, no lo hizo, pues no quiere tener problemas con la vecindad ni perjudicar a nadie. Por eso hace un llamado a quienes tengan animales en casa. Que simplemente la mayoría que tengan perritos, que por favor, los cuiden y los tengan bien. Bueno, sobre todo vacunados y todos los perritos. Hoy la mujer trata de recuperarse de las heridas y del temor que le dejó el ataque. Informó Marilín Jaramillo. Es que ese es el problema. Cuando tenemos que actuar con lo que dice la ley, no lo hacemos vecina. Entendemos que no queremos tener problemas, pero tampoco es justo lo que le ha sucedido. Ahí los vecinos, dueños de los peludos, tienen que tener la precaución. Tienen que tener las precauciones del caso para evitar lo que acabamos de ver. Lamentable realmente. Nuevos puntos de vacunación y de pruebas COVID abre el Ministerio de Salud junto al municipio de Quito. Debido a la creciente demanda, el incremento de contagios que se registra en el país en las últimas semanas. Sería el principal motivo de la afluencia de las personas. Son mal llevados realmente. Cuando ya vemos que la cosa se comienza a poner medio grave, ahí vamos corriendo. Veamos. Hace algunos meses los centros de inmunización lucían con muy poca afluencia de personas. Casi desolados. Este panorama ha empezado a cambiar por un motivo en específico. Detallan los usuarios. Por lo que están subiendo los contagios. Más que todo para protegernos. Porque sí hay un incremento que está aumentando día tras día. Para salvar la salud y a los familiares también. Aumentar un poquito los contactos, pero porque la gente no se ayuda a cuidar, eso es la cosa, ¿no? Entonces hay que cuidarnos y ya. Y es precisamente ante esta demanda que el Ministerio de Salud, junto a la Secretaría de Salud del municipio de Quito, ha aperturado cinco puntos más de vacunación para alcanzar mayor cobertura. En este sentido, las tres unidades metropolitanas de salud, ubicada a la norte en Ofelia, la del centro en el centro histórico y la del sur en Chimbacá, ya comenzaron desde el día de ayer y hoy a hacer un punto de vacunación. Adicionalmente a estos, hemos aperturado también la unidad educativa de Calderón y la unidad educativa de Benalcázar. Hemos aperturado ya 29 puntos para que la población pueda acceder a cada uno de ellos. Hemos tenido una buena afluencia durante estas últimas semanas. Autoridades recuerdan que pueden acceder a la primera dosis de refuerzo personas mayores a 12 años que cumplieron cuatro meses de haber completado su esquema primario. Mientras tanto, el segundo refuerzo, personas a partir de 18 o 49 años que han cumplido cinco meses desde el primer refuerzo y cuatro meses, aquellos mayores a 50 años, niños a partir de 12 años con enfermedades inmunosupresoras y sectores estratégicos. La vacunación sigue siendo el mejor escudo para evitar enfermarnos gravemente y morir. De la misma forma se han abierto puntos de triaje para las pruebas COVID. En todos nuestros centros de salud se están realizando las pruebas de COVID, ¿no? Pero ahorita se incrementaron puntos de triaje en Chimbacalle, en Guamaní y en Los Valles. Entonces pueden acercarse a esos centros de salud a realizarse la prueba del COVID. Estos puntos se están registrando alrededor de 20 pruebas al día. Enquite informó Adriana Rojas. Bueno, a vacunarse, a vacunarse, pero no esperemos hasta el último, ¿no? No esperemos hasta el último, mi querido Robert. Bueno, nosotros ya estamos listos para darle paso ahora a nuestra compañera Adriana Rojas, que se encuentra en el norte de la capital. Me comentan que hay un desfile de modos. Bueno, ayer se está realizando, utilizando materiales que es lo interesante, reciclados para recaudar fondos para las comunidades de la Amazonía. Así es, Adriana, buenos días. Te escuchamos, cuéntanos un poco más de esta interesante iniciativa. Bonito eso, a ver. Adriana va a modelar también. Roberto, Diana, amigos televidentes, muy buenos días. Ropa con propósito prácticamente es el lema de este desfile de modas que habrá el día de hoy a las seis de la tarde. Yo quiero que vean las prendas que están modelando las guapas chicas y chicos. Vamos a ver específicamente. Yo la verdad no lo podía creer. Son prendas que son elaboradas con prácticamente botellas recicladas y también algodón reciclado. Aunque no lo crean, esto es hecho con objetos reciclados, algodón reciclado. ¿Cuál es el algodón reciclado? Es precisamente cuando una empresa elabora prendas que eran, digamos, los rechazos, como muchas personas se los conoce. Y eso es recolectado para volver a ser funcional. Vamos a conversar con Taya, que es la creadora de estas bellezas. Yo cuando llegué te pregunté, Taya, ¿y dónde está la ropa con reciclaje? Yo me imaginé tal vez una basura o algo así. Correcto. Claro. La gente no comprende que el textil ya está evolucionando. Aquí tenemos una, por lo menos en esta blusa que ustedes ven, tiene diez botellas de plástico reciclado con algodón reciclado. Sí, estamos evolucionando, le estamos dando una revolución a la moda, porque ya podemos usar nuestros residuos para crear, ya que igual sabemos que la moda es el segundo contaminante más fuerte del planeta, ¿no? Imagínense ya comenzar a usar plástico reciclado para poder vestirnos. Es lo mejor que nos puede pasar en la moda. ¿Cómo se hace el reciclaje? Explícanos un poquito y brevemente cómo se hace, cómo se elabora. Ya, perfecto. Lo que se hace es que las botellas tienen que pasar por un proceso de trituración, ¿sí? Lo que hace que podamos convertirlo en una fibra. Entonces, al momento que reciclamos algodón como de las fábricas, hace que estas dos fibras se conecten y pueda tener un tacto, ¿sí? A la piel que sea agradable, porque como experta en textil y experta como diseñadora, lo que hace falta y lo que faltaba era que este textil no se sintiera feo en la piel, ¿ok? Y entonces tú puedes tocarlo, ¿cómo se siente? Incluso en las otras prendas tenemos el tema de joggers y fleece, que hace que sea hasta más calientito usar, ¿ok? Lo importante es que esto es elaborado aquí en Ecuador. Así es, es elaborado en Ecuador. Toda la producción es hecha aquí en Ecuador. Así es, muchísimas gracias. Vamos a conversar también con el precursor, el mentor, porque además de elaborarse hermosas prendas, esto tiene un propósito. Este desfile busca recaudar fondos para apoyar a la Amazonía, a las comunidades que tanto lo necesitan. Efectivamente, los combustibles fósiles vienen de la Amazonía. El 70% del agua que consumen los quiteños y quiteñas viene de la Amazonía, de los ríos orientales. Y nosotros, como ciudad, ¿qué estamos retribuyendo? Cada uno de los apoyos que tenga la causa que estamos hablando a través de las prendas de vestir, pero también que quieran hacer sus aportes o donaciones, pueden sumarse en la página juntosporlamazonia.com, juntosporlamazonia.com. Y hacer esas aportaciones para construir, ya está empezada una gran maloca de 12 metros de diámetro en Chontapunta, en lo que es el Napo, para que este sea el primer faro de luz en lo que es Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Es volver los ojos desde lo urbano hacia lo rural y darle valor a quien realmente tiene ese valor. Se puede hacer esta donación, pero la ciudadanía me imagino que está preguntándose, ¿y dónde compro la ropa? ¿Cómo compro esta ropa? Justo aquí mismo, en el Green Point, vamos a tener un punto de venta permanente de todas estas hermosas prendas que tú has mirado. Porque cada dólar, como digo, contribuye para lo que es la construcción de esta gran maloca. Decirles que hoy hemos tenido un éxito increíble, van a estar embajadores, van a estar gente de la producción, gente de lo que es el mundo académico, ambientalistas. Y sobre todo, la ciudadanía quede importante que apoyen estas buenas causas. A partir de las 6 de la tarde, frente a la tribuna de los Chiris, les esperamos con un show. Va a estar Do Blanco, va a estar Daniel Betancourt y nuestros chicos, 25 chicos en escena y que también tocan en su propia banda. Así que va a estar espectacular, no se pierdan de este show. Muchísimas gracias, así es, prendas con propósito. Yo estoy anonadada porque esta ropa se haya hecho con botellas y también con algodón reciclado. Una forma linda de aportar a naturaleza y también al ecosistema. Así que todos cordialmente invitados a apoyar esta iniciativa de moda ecológica. Robert Diana, regresamos con esta información. Estudios, buenos días. Hay que mandar un abrazo a Pablito Ponce. Con él estabas hablando, Pablo Ponce fue ex concejal de la ciudad. Es un precursor activista ecológico, aparte de eso, presidente de instituciones educativas. Y trabaja mucho por la ciudad. Enhorabuena realmente lo que están haciendo. Moda, vea, reciclada. Me he quedado como Adriana, con la boca abierta, viendo la calidad de ropa que tiene, reciclando responsablemente. Lindo, lindo, realmente. Cada una de las prendas y sobre todo cuidando nuestro ambiente. Así que muy bien, el mundo es... Más de eso, más de eso. Sí, más de ese tipo de cosas positivas. Más de eso, así es simple. Muy bien, realmente bien. Adriana, gracias. Gracias, Adriana. Bueno, vamos a seguir informando lo que sucede en diferentes puntos del país. Con el fin de seguir trabajando para erradicar el trabajo infantil en el municipio de Quito, a través del Patronato San José, abrió ya los cursos vacacionales. Bueno, y abrió justamente para grupos vulnerables. La población, pues, de este año le han puesto un lema, manitos al ambiente con actividades lúdicas, artísticas y recreativas. Estamos cuidando lo que hablábamos, la naturaleza. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a verlo, vamos a verlo. Sin embargo, se enteró de los talleres vacacionales que ofrece el Patronato Municipal San José y no dudó en venir a inscribirlo. Me permite trabajar, estar muy tranquila, porque a veces se nos pierde en el mercado y toca estar en el pendiente de estarles buscando a cada rato. Yo sé que aquí está bien, aparte de eso le enseñan, aprende mucho. Lo mismo ocurrió con Aurita Quizaguano. Trabaja en el mercado Las Cuadras, en Chillo Gallo. Dice que sus dos hijas de 5 y 8 años ahora podrán estar en un ambiente tranquilo, haciendo amigos y aprendiendo. Aquí le dan seguridad, tranquilidad, tanto como niños, tanto como a mí también, como madre que soy. Trabajar tranquilamente, porque aquí están mis hijas bien cuidadas y bien, sí, también aprenden, también dan alimentación. Es a estos casos que el Patronato San José del municipio de Quito busca respaldar a través de sus vacacionales. Hemos aperturado las actividades vacacionales. Es así que a través de los Centros de Erradicación del Trabajo Infantil vamos a brindar estas actividades. Este año el lema es Manitos al Ambiente. A través de talleres lúdicos y de recreación se busca incentivar el cuidado a la naturaleza. En donde vamos a brindar actividades, manualidades, actividades artísticas, vamos a tener los juegos tradicionales. Lo que buscamos como Patronato San José del municipio de Quito es que los niños no estén en la calle, que los niños y las niñas estén en espacios seguros, en donde puedan desarrollarse sanamente, que los padres sepan que sus niños están bien cuidados. Este servicio es totalmente gratuito y puede inscribir a niños y niñas desde 5 a 15 años de edad. En Quito informó Adriana Rojas. Al retornar en Saremos en Ambato, ya se registró un intento de robo en una joyería. Fue captado todo por cámaras de seguridad. Ya venimos. Y seguimos adelante contándoles los hechos acaecidos en las últimas horas. Un grupo de delincuentes armados intentaron asaltar una joyería en Ambato. Los pillos sometieron a los vendedores del local durante varios minutos. Trataron de acceder a la caja fuerte y a la bisutería que había. Sin embargo, su robo se frustró luego de que se activara la alarma de la tienda. Veamos. La delincuencia ya no conoce de límites en el Ecuador. A las 9 de la mañana de este miércoles, en pleno centro de Ambato, un grupo de cuatro delincuentes fuertemente armados ingresó a una joyería y sometió a sus dependientes. En el video de seguridad del local, se puede observar que una de las vendedoras se percata del robo e ingresa a la tienda antes que los asaltantes. Y así logra asegurar la puerta que conduce hacia la caja. Sin embargo, los delincuentes escalaron el mostrador, entraron al área administrativa y obligaron a los dependientes a entregarles los objetos de valor. No obstante, el robo fue frustrado debido a que se encendieron las alarmas del local, ahuyentando a los antisociales, quienes salieron a toda prisa hacia la calle. Informó Álvaro Terán. Y un video insólito captado por una cámara de seguridad registró el momento en que un conductor escapó de sujetos que aparentemente querían atentar contra su vida. Los hechos ocurrieron en Santo Domingo. Miren bien este video captado por una cámara de vigilancia. Es una calle que está casi vacía. Por ahí transita este hombre agarrado una bolsa negra. Y a continuación este vehículo blanco que gira. Aparentemente todo con normalidad cuando de pronto. Se detiene y al frente de él, otro vehículo del cual se bajan sujetos con lo que serían armas de fuego. Y lo apuntan. El vehículo blanco empieza a retroceder con velocidad y los aparentes atacantes vuelven a subirse al carro de donde llegaron. El automotor inicial rápidamente transita por la avenida principal y desaparece, mientras que el otro intenta seguirlo. Regresando al video, ¿usted se imagina el susto que se llevó este hombre que iba con la bolsa en su mano? Apenas vio todo, solo intentó huir. Los hechos ocurrieron en una avenida transversal de Santo Domingo. Aparentemente a las 7 y 45 de la mañana. Y no se registraron detonaciones. Medios locales quienes difundieron esta grabación afirman que lo que se presume es que los sujetos habrían querido secuestrar al conductor. Sin embargo, esta información no ha sido confirmada por las autoridades. Informó Ismenia Solorzano. Faltan policías. Sin duda, Policía Nacional desarticuló una organización delictiva que presuntamente se dedicaba al tráfico de migrantes. Esto en las provincias de Pichinche y Cañar. Los individuos facilitaban documentos falsos para trasladar a los ciudadanos ecuatorianos hacia el famoso sueño americano. El sueño de estar en Estados Unidos. Se aprovechaban de la desesperación y las ganas de cumplir el famoso sueño americano. Y con recomendaciones de supuestas amistades o personas cercanas a las posibles víctimas, llegaban a contactarse para ofrecer llevarles hasta tierras norteamericanas. Captaban, facilitaban, colaboraban y trasladaban a personas utilizando tres rutas como punto de partida los aeropuertos internacionales de Quito y en ocasiones el de Guayaquil. En los engaños llegaban a ofrecerles del cielo y las estrellas y por un valor que oscilaban entre los 14 y 17 mil dólares, trasladaban a los migrantes por vía aérea hasta Centroamérica y luego en trochas y caminatas los hacían cruzar la frontera entre México y Estados Unidos. Se centraban básicamente en el austro. Supuestamente les hacían un trámite de regularización con las autoridades del país de destino. Pero esta organización ya tenía todo resuelto, ya que para aquellos ciudadanos que no contaban con el dinero del viaje, presuntamente les hacían entregar letras de cambio o escrituras de inmuebles. Escrituras que luego las formalizaban y se apoderaban de los bienes de los ciudadanos. Varios meses duró la investigación policial, misma que logró ejecutar el allanamiento de siete domicilios en dos ciudades del país y la aprehensión de seis ciudadanos. De ellos, tres registran antecedentes y uno de ellos ya antecedentes por tráfico ilegal de migrantes. Trabajo fructífero que realiza la Policía Nacional, que en lo que va del año ha desarticulado dos organizaciones delincuenciales dedicadas al traslado de migrantes a otros países. Informó Mauricio Sánchez. Y un migrante a su año de 18 años murió ahogado mientras disfrutaba de un aumento en familia. El fallecido, debido a la situación económica, decidió ir a Estados Unidos. Su familia adquirió una deuda de 19 mil dólares. Y hoy, pues por supuesto, en medio de la consternación, buscan ayuda para repatriar el cadáver. Él es quien en vida fue Jefferson Paul Loja, de tan solo 18 años. Este video se lo envió a su hermano mientras comía cerezas en Connecticut, Estados Unidos. Un par de horas más tarde, sin embargo, se confirmó su deceso. Y luego se va a un lago, a Nabañase, y no la encuentran. Lo han avisado a la policía. La policía ha envuelto ya, han llamado a los buzos de ahí del condado ese. Han buscado dentro del agua, debajo del agua han buscado. Y la encuentran al siguiente día, el lunes, a la hora de cuatro y veinte. El ecuatoriano oriundo de Molleturo, en la provincia de Lasuay, salió por vía irregular para cumplir con el tan anhelado sueño americano. Era el mayor de cuatro hermanos. Y no escuchó la insistencia de su familia, indica a su padre, y decidió emigrar. Tomó la decisión de irse. Solamente que yo vivía, yo le pasaba trancado. Que me dijo, pues no te vayas, no te vayas. Tuvieron para eso que juntar el dinero, para cancelarle al coyotero. Un valor que ronda entre los 18 y 19 mil dólares. Algo se pudo pagar, pero la deuda continúa. La búsqueda de mejores días lo llevó a tomar la fatal decisión. Apenas cinco meses estuvo allá, sin saber que la muerte lo sorprendería en un frío lago. En este caso, mi hijo va a volver, pero... Ya sin vida, porque encontró la escalera del cielo allá en el lago de Conérico. Por delante queda la repatriación del cuerpo. Y para eso, no hay dinero. Por lo que su familia pide ayuda para poder repatriar el cadáver. Yo siempre estoy diciendo en México, ya con el que quiero hablar contigo. A la fin del día, nunca se conectó y nunca se conectará. Un hecho lamentable, que merece la atención de las autoridades, ante la falta de oportunidades que existen en el país. Informo, Marilín Jaramillo. Y sin duda, una nota realmente lamentable. Cambiemos el tema y ahora, la ruta de las iglesias. Esta carrera nocturna, una de las más importantes del país, se va a realizar este día 23 de julio. Ahí van a participar 15 mil personas. Además de ser un evento reconocido por su tradición, tiene un fin realmente benéfico. Le contamos. Vuelve la carrera más esperada por los deportistas, la ruta de las iglesias. La edición décimo sexta genera mucho entusiasmo. Un encuentro para regresar la mirada al centro de Quito y compartir en familia. Así lo destacó Samia Solá en el evento de lanzamiento. Este es un evento importante porque nos da la oportunidad de mostrar las maravillas que tenemos en Quito al mundo entero. La ruta de las iglesias ya es una tradición en el país y es considerada una de las 10 carreras más hermosas del mundo, que se realizará el sábado 23 de julio a partir de las 20 horas. Son 10 kilómetros de pura adrenalina y participarán 15 mil personas en diversas categorías. Se les ha asignado un corral de acuerdo al tiempo de competencia. Esto significa que si tienen un número entre el 1 y el 200, salen del primer corral. Si tienen un número de 200 al 3 mil, salen del segundo. No es permitido adelantarse. El punto de salida será en la Avenida América Checa. La ruta continúa por 13 iglesias del Centro Histórico hasta la Avenida de Los Chiris Parque de la Carolina, punto de llegada. En cada tramo habrá sitios de hidratación y sorpresas para los participantes. Iglesias más representativas de nuestro país como parte de la ruta. Y adicional a eso, en cada plaza y en cada iglesia tenemos música en el trayecto. La carrera se lleva a cabo en honor a su creador, Saadín Solá. Tiene un fin benéfico. Cada inscripción incluye un aporte a Olimpiadas Especiales. A esta organización, a esta maravillosa organización, que lo que hace es construir escuelas para los niños que más lo necesitan. Para el Día de la Competencia, el municipio de Quito realizará varios operativos, pero también es una oportunidad para la reactivación. Necesitamos darle vida a nuestro centro histórico. Es necesario que más gente conozca y disfrute. Informó Priscila Cadena. Momento de una pausa, amigos televidentes. Al regresar, la Confederación de Nacionalidades Indígenas rechaza declaraciones del presidente de la República. Enseguida, los detalles. Y seguimos adelante en el primer noticiero de la comunidad. Gracias siempre por usted acompañarnos. Y en medio del malestar del sector indígena por las declaraciones del presidente Guillermo Lazo sobre el presunto financiamiento de narcotráfico para las manifestaciones, se instalaron oficialmente las mesas técnicas de focalización de combustibles y banca pública y privada. ¿Qué sucedió? Le contamos. El malestar de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador con AIE fue evidente y con esa piedra en el zapato llegó para sentarse a buscar consensos. Seguimos escuchando las descalificaciones del señor presidente de la República. Y esto realmente pone en riesgo lo que hemos empezado. No podemos aceptar que se nos siga acusando que han pagado ocho dólares a cada manifestante y en este caso venidos recursos desde el narcotráfico. Y espero que sea realmente una declaración apresurada del señor presidente. Solo queremos que el señor presidente a lo mejor rectifique o sino que compruebe sus afirmaciones. Nosotros no somos narcotraficantes, no somos terroristas. Francisco Jiménez, ministro de gobierno, prefirió resaltar el inicio de los diálogos. Cada uno tiene su lectura de cómo se dieron los acontecimientos. Pero si bien es cierto hay razones para estar incómodos o enojados, también hay razones para estar entusiastas y optimistas. Una vez dejado sentado su rechazo la conferencia episcopal ecuatoriana, augurando buenos tiempos para la instalación de las mesas de trabajo. Damos inicio así de manera oficial a este camino, este camino de 90 días. Y ya con los ánimos más calmados inició la tarea de la mesa de focalización de combustibles, cuyo facilitador es Fernando Ponce, rector de la Universidad Católica, y en la de banca pública y privada, Fernando Sempertegui, rector de la Universidad Central. Tras nueve horas de intercambiar criterios, los primeros resultados. Hemos enfatizado a las organizaciones sociales la invitación a que las propuestas no vengan solamente del gobierno nacional, sino que las propuestas sean realizadas en conjunto, alcanzando consensos verdaderos. Ha sido bastante democrático la mesa, donde hemos tenido participación de parte a parte. Tenemos entre un día a tres días como máximo. Si es que no se logra poner de acuerdo en estos temas, podría extenderse hasta los cinco días. Por la cantidad de información presentada, se decidió subdividir el trabajo en el tema de combustibles, informó Héctor Romero. Ni las Islas Galápagos se salvan de protestas y manifestaciones. Durante este miércoles, el transporte de Naviero Interislas suspendió su servicio en reclamo por el alto costo del combustible para sus vehículos. Cientos de turistas resultaron afectados al no poder viajar. Cientos de turistas internacionales y nacionales, así como ciudadanos residentes en las Islas Galápagos, se quedaron varados. El motivo, un paro de transportistas navieros que señalan tener sus negocios en pérdida debido a los altos costos del combustible. Actualmente nosotros estamos pagando el combustible al precio como el sector turístico, lo que no está bien porque somos servicios públicos. Manifiestan que ya no pueden más. Por tal razón, la única forma que encontraron para hacerse escuchar fue la protesta. Tuvo un incremento de 90.5 por galón. Actualmente está a 4.50 con 5. Nosotros sabemos que esto no solo perjudica a los paseos, también nos perjudica a nosotros, pero ya estamos dispuestos a dar este paso para ser escuchados y tratar de que, por medio de las autoridades, nos den solución lo más rápido posible. En efecto, los turistas que buscaban viajar de una isla a otra o avanzar hacia el aeropuerto para regresar a sus destinos de origen no lo pudieron hacer. Nosotros viajábamos a Isabela, pero hay un montón de gente que tiene vuelos internacionales. Las agencias les van a meter demandas y van a pedir ese dinero a las agencias internacionales, a las agencias locales, y le van a pedir el dinero a ellos. En este dilema, los expertos concuerdan que todos en las distintas islas del archipiélago terminarán perdiendo. Después de 18 meses de pandemia y un paro de 18 días, la reactivación económica de Galápagos tenía una proyección positiva y sostenible. Lastimosamente, nuevamente, este tipo de acciones, no aprendemos las lecciones, perjudican al destino y sobre todo la imagen de Galápagos. La solución, señalan algunas autoridades de la localidad, está en normal y delimitar la catalogación de los transportistas como negocio de servicio público, pues ahora constan como servicio turístico. Están considerados como si fuera transporte turístico, y si están pagando el combustible a precio como transporte naviero, ya prácticamente les ha subido un dólar más y los precios de los pasajes se mantienen de hace más de cinco años al mismo valor. De no encontrarse una solución, se explica, la medida tomada por los transportistas acuáticos podría radicalizarse, pues gremios del transporte terrestre también podrían sumarse a las protestas. Informó Javier Rosero. Y la generación de empleo es uno de los temas que se tratará en los diálogos entre el gobierno y la CONAIE, pero también en la agenda de la Asamblea Nacional. Veamos. La generación de empleo es una de las demandas ciudadanas que debe ser atendida tanto por el gobierno como por la Asamblea Nacional. Tenemos presentado un proyecto de código orgánico de trabajo mismo que lo hemos pulido, lo hemos entregado, y creemos que con la celeridad del caso también se tiene que tratar, se tiene que observar eso, porque lo que queremos es un código que beneficie a 17 millones. El gobierno en un inicio elaboró una propuesta que fue incluida en la mega ley creando oportunidades y que no pasó por la Asamblea Nacional. En el texto habían temas que generaron polémica. El ministro de Trabajo, Patricio Donoso, señaló que presidirá la mesa laboral que se impulsa en el diálogo entre el gobierno y la CONAIE. Frente a ello, el Ministerio de Trabajo siempre estará dispuesto a escuchar los requerimientos. Uno de ellos es una legislación mucho menos rígida para que puedan generarse más empleos. Sin embargo, vemos que con preocupación, eso sí, no se han incluido todavía los temas laborales y ustedes saben que cuando se planteó los 10 puntos dijeron que ese tema estaba saldado y eso no es verdad. Y le decimos al país, no hemos tenido esas reuniones para solucionar las pocas que hemos tenido, nos llegamos a acordar un solo artículo, señorita, y eso nos preocupa. Entonces, el tema de los trabajadores debe ser incluido. La Comisión de Derechos de los Trabajadores sesionará este viernes para dar a conocer el informe de las reformas al Código Laboral que fueron impulsados por varios sectores. Mientras que la propuesta del gobierno está a la espera. Se hicieron pequeños arreglos y se mandará el momento en que se vea que se puede contar con el aporte de quien por mórbuna ley que es la Asamblea. Informó Valeria Navarro. Y la Unión Nacional de Educadores convocó a movilización en Quito y Guayaquil para exigir que el gobierno publique en el registro oficial las reformas referentes a la equiparación salarial de los docentes. En la capital, la marcha llegó hasta la Corte Constitucional donde dirigentes aseguraron que las movilizaciones se replicarán y continuarán elevándose si el gobierno no atiende su pedido. Que se entregue el presupuesto para la educación, que se ejecute las reformas a la ley que están en plena vigencia desde el año anterior y que hasta el momento no lo han hecho. Y también exigimos en este día a la Corte Constitucional que se ordene a quien corresponde la publicación del dictamen que se emitió el 20 de mayo en donde se nos da la razón al magisterio, en donde se aprobó el informe de la Asamblea Nacional y que esta a la vez ya emitió al registro oficial. Y el presidente de la Asamblea Nacional afirma que la IP que se habría o que habría alterado la votación de cuatro legisladores en la moción de destitución del presidente de la República estuvo activa desde hace dos meses. Veamos. El presidente de la Asamblea Nacional Virgilio Saquizela reveló más detalles del presunto hackeo al sistema de votación del Parlamento. Se me indicó esto oficialmente de que esa vinculación no es de ahora, no fue de la sesión del día martes en el proceso de destitución del presidente de la República, sino habría sido ya desde hace unos dos meses atrás. El hecho generó preocupación en los asambleístas cuyos votos habrían sido alterados el día que se emocionó la destitución del presidente de la República. Por cuanto quiere decir que se estaba manipulando o que se intentaba manipular y que había una previa planificación. Si bien es cierto son afirmaciones del presidente extraoficiales, sí nos preocupan. Por lo que algunos piden una evaluación más amplia. En mi caso yo he tenido tres desde el 25 hasta el 28 tres complicaciones para el registro de asistencia, no para votar todavía porque no había votación. Entonces me parece importante que lo determine así el departamento técnico pero que esto se amplíe. Según la asambleísta Vilma Andrade se conoce que el IP que es la dirección en internet del dispositivo que se conectó se ubica en el Ecuador y que también se identificó la operadora con la que actuaron. Se conoce nada más de esos datos pero habrá que esperar que lógicamente eso determine quiénes son los dueños o qué institución qué empresa qué persona pero esa ya es una información posterior. Los asambleístas ya se han presentado ante la fiscalía a rendir sus versiones y esperan prontas respuestas. El tema no ha sido una travesura de alguien esto es un acto deliberado definitivamente y hay que llegar hasta las últimas consecuencias en la responsabilidad. Informó Valeria Navarro. Prestadores externos de servicios médicos del IES de nivel 1 y 2 piden el pago de facturas de hace más de un año demora. El gremio asegura que la atención podría verse afectada en 15 días. Por su parte el ministro de Economía y Finanzas afirmó que cumplirán con estas obligaciones. Le tomaron la palabra al presidente de la República que en ese comunicado dispone al IES y al Ministerio de Finanzas que se pongan al día con el pago de facturas. Por eso el gremio de prestadores de servicios externos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social dicen que tienen una situación económica complicada por estas deudas y ellos no han recibido desembolsos desde hace más un año. Tenemos entendido que ya tenemos nosotros alrededor de 90 millones de dólares debidamente auditados y eso corresponde a cerca de 13 meses de plantillas que se han presentado. Y por eso piden al directorio del IES que cuando el Ministerio del Ramo haga el pago de los valores millonarios que le adeuda el gobierno ellos estén en la lista de los principales beneficiarios los afectados en este caso serían los afiliados y jubilados ante una situación que aseguran se está convirtiendo insostenible. Nosotros no podríamos subsistir más de 15 días esa es la realidad del caso y vernos forzados a cerrar nuestras operaciones nosotros damos atención cerca de 6 millones y medio de afiliados al año. Y de eso se refirió el ministro Pablo Arosemena quien fue sincero ante la caja chica que ha encontrado para este y otro tipo de pagos que deben ejecutar. Hay múltiples necesidades pero los recursos son escasos por eso nuestro rol es la asignación eficiente de recursos escasos tienen que ser cuentas auditadas no se puede pagar algo que no está auditado se va a pagar se está pagando siguiendo esta regla de esta sentencia que hay que pagar primero las dializadoras y que lo vamos a hacer proporcionalmente. Habrá que ver cuándo se ponen al día porque de 2 a 3 meses demora para ellos ahora se ha convertido de 12 a 13 meses y eso les preocupa informó Charlie Pisa y sin duda la salud pública preocupa absolutamente a todos mediante decreto ejecutivo el presidente de la república Guillermo Blasso dispuso a los liquidadores de las empresas públicas Correos del Ecuador Ferrogerías del Ecuador medios públicos y centros de entrenamiento de alto rendimiento que una vez cumplidos los plazos correspondientes se transfieran los activos y pasivos a los ministerios encargados además concedió una prórroga de tres meses a los liquidadores de las empresas Tame, Fabrec y Una y en el primer semestre de este año el dólar se convirtió en una de las monedas más fuertes del mundo incrementando de forma significativa su valor y competitividad en los mercados internacionales ahora bien ¿cómo influye esta apreciación en la economía ecuatoriana? pues enseguida se lo contamos en la economía ecuatoriana en los últimos meses el dólar ha experimentado un incremento de su valor a nivel mundial incluso por primera vez en 20 años equiparó su precio con el del euro ahora bien ¿a qué se debe este fenómeno? tienes la guerra que es un punto de quiebre automático también tienes el tema de los combustibles que está relacionado a la guerra el incremento del precio en el petróleo hizo que se aprecie el dólar el fortalecimiento del dólar influye significativamente en las finanzas ecuatorianas el efecto más visible apuntan tiene que ver con la inflación hay un factor de que las cosas importadas son más baratas y en estas épocas frenan el proceso inflacionario por eso el Ecuador tiene menos inflación que la mayor parte de países de América Latina al no tener el control de la moneda Ecuador también se enfrenta a varios riesgos relacionados con la apreciación del dólar el exportador gana menos y tiene más competencia de otros países para no perder competitividad y beneficiarse del fortalecimiento de la moneda expertos recomiendan lo siguiente tienen que aumentar su productividad es decir tienen que volverse más eficientes más atractivos mejores no ser un producto barato sino ser un producto primo como lo hemos venido trabajando de mucha más calidad en definitiva sacar provecho o no de este momento histórico dependerá de una planificación estratégica de los productores en los mercados informó Álvaro Terán vamos a contarles que la posibilidad de que para la alcaldía de la ciudad de Quito exista más de una decena de candidaturas está latente expertos en análisis político señala gran necesidad de generar acuerdos y así evitar la famosa dispersión de los votos más de 200 movimientos políticos están inscritos en el CNE todos podrían participar en las próximas elecciones seccionales del 2023 sin embargo que exista más de una decena de candidatos dispersa los votos y en muchos casos podría no reflejar una elección de una mayoría con el alcalde Rodas Rodas saca 54% y Augusto Barrera pierde con 21 puntos respecto a Rodas lo cual significa que llegaron también a superar el 70% en la elección de Jorge Yunda ya no fueron dos fueron cuatro y entonces el primero tuvo 21 la segunda que fue Luisa Maldonado tuvo una diferencia de dos puntos el tercero que fue Paco Moncayo tres puntos y el cuarto que fue César Montúfar con cuatro puntos esto significa que cualquiera de los cuatro pudo haber llegado a ser alcalde porque lo que había es básicamente una diferencia muy pequeña de muchos por ello muchos han optado por iniciar acercamientos para establecer consensos y aglutinar tendencias políticas para postular a un solo candidato incluso quienes anunciaron formalmente su candidatura como Pedro José Freyle aún esperan llegar a acuerdos antes de inscribirse en el CNE colaborar en resumir la presencia de muchos precandidatos yo digo hay muchos que están ahí porque la mamá de Guagua le dijo mi hijo tienes cara de alcalde o cara de presidente pero no tienen un plan pero que tan viables son estas alianzas a la hora de gobernar según los últimos acontecimientos no todas son prósperas por ejemplo en la época de Mauricio Rodas entraron cuatro organizaciones políticas y terminaron prácticamente con 21 bloques porque cada persona se representaba a sí mismo y en el caso de Jorge Yunda pasó exactamente lo mismo por ejemplo el caso el caso de compromiso social que fue el que más tuvo que fue nueve también hoy día si están tres o cuatro juntos es mucho y el resto está absolutamente disperso en el caso de Quito esta capacidad para generar gobernabilidad en el pleno metropolitano es una de las propuestas de campaña entender quienes van a correr a la concejalía que sus funciones únicas y exclusivamente deben ser legislar y fiscalizar no administrar no estar en directorios no repartirse cosas existen varios precandidatos que pese a que no se han pronunciado formalmente serían una opción estaría Pavel Muñoz que probablemente sea el candidato oficial pero está Luis Abandonado que se retiró supongo que para postularse fuera del correísmo también está la señora Carrión y está digámoslo así Jorge Yunda que más o menos proviene de ese sector estaría Luz Elena Coloma y estaría creo yo subiendo y probablemente ganándole a ella el caso de Paz Jaramillo como puede ser el caso de Wilson Merino y otros más en poco menos de 17 días los aspirantes deberán inscribirse en el CNE los comicios están programados para febrero del próximo año informó Sofía Vintimilla es momento de una pausa al regresar en el mundo del espectáculo Ricky Martin podría enfrentar una condena de 50 años de prisión le contamos por ten en dieta camisas que tienen los estadounidenses son realmente llamativas en este caso dice que su pasión por esta música y por todo y a vivir por supuesto intensamente es gracia de su pareja con esto nos vamos agradecerle mucho por habernos acompañado ya mañana es viernes así es nosotros siempre agradecidos por su amable sintonía por el cariño por la sintonía nosotros nos despedimos y damos la bienvenida a ese equipo de energía de vibra mañana a las 5.45 en la mañana no lo olviden toda la información pertinente a Ecuador y el mundo acá en la ciudad de Televisentro ahí están los tres estaremos pendientes de Anita Robert muy buenas días un abrazo grande deseándoles que tengan un día maravilloso e invitándoles al contenido de este día en el programa porque tenemos cosas realmente buenas así es chicos buenos días 9.30 de la mañana muy contentos Dios mío como pasa la semana ya es jueves mañana cerramos jornada pero muy contentos de poder estar junto a ustedes todos los días yo sí digo siempre hay que agradecer el tiempo pasa tan rápido que puede acabar tan pronto que el hoy es un gran presente así que agradezcan yo por eso siempre digo buenos días compañeros que hay que disfrutar la vida y por eso solo deberían ser cuatro días laborales y tres de disfrute hay que disfrutar la vida un día en la vez y es muy probable que el mundo evoluciona y han hecho un experimento de eso de los cuatro días laborables pero también que será con reducción de sueldo todo es negociable no es negociable no sin reducción de sueldo de amistad o puede ser que se amplían las horas de trabajo algunas de las jornadas laborales puede ser doce algunas empresas ya en Europa y todo eso ya están aplicando los cuatro días laborables ¿dónde? en esos países ya recontraevolucionados como Noruega como Finlandia y todo ya están allá mientras más trabajo haya mejor le va al mundo imagínese un día a la semana trabajemos no pero es que le aumenta la jornada nomás claro le aumentas claro de ocho horas ponle unas doce doce horas de trabajo poniendo durante tres horas nosotros aquí en el Ecuador trabajamos yo trabajo doce horas doce horas fácilmente sí pero no es en un trabajo donde tenga que quedar como dije en el canal doce horas sino obviamente es en distintos lugares tenemos varios trabajos y si podemos generar como más horas que viene para trabajar llegamos a cuatro lo importante es que usted disfrute de lo que hace eso es importante eso es importante eso es importante eso es muy poco dos chocos que tengamos el día de hoy mi querido gordito hoy tenemos algo hermoso en la cocina sí, sí, sí está confirmado en la cocina confirmado un invitado tendrá que someterse a una prueba culinaria ¿sabe quién es el invitado? sí, sí ¿le adelantamos? claro, claro dígalo Hugo Ferro estará el día de hoy aquí señora pero ¿sabe qué? tenemos una nueva dinámica en la cocina mi querido gordito bueno, en el húguito confío no pero cuéntenle cómo es van a recibir una canasta sorpresa y tendrá que hacer su mejor receta así nomás o sea, cocina sorpresa cocina sorpresa divertidísimo canasta misteriosa y usted verá lo que hace me encanta ah, mira ya está colgada ahí le baja le baja con con alitas ahí está ahí está ahí está ahí está que no se le den las alitas está de lado ahí está ingredientes sorpresas ¿qué será lo que se viene para húguito? nadie sabe pero en todo caso vamos a estar echando porras para que puedan cocinar una gran receta con canta yo pensé que se iba a ver con canta la videía pero y por favor tranquilos que cualquier rato les toca a ustedes ¿no? es que claro compañero bueno Dianita no tengo problemas pero usted mi querido Robert claro que sí Dianita cocina Robert cocina yo claro ¿cuál es tu plato? el plato estrella yo varios platos no solo me gustaría probar la sazón del señor Robert Álvarez me gustaría probar su sazón bueno cuando aceptaré la invitación siempre cuando la mañana esté libre exacto que sea con tiempo al señor Roberto Álvarez por favor hay que chequear la agenda para que en un mes mes y medio pueda venir al programa el problema es que vean hoy día salgo de aquí corriendo a reunión en los chillos de ahí tengo que subir otra reunión grabación de programa más tarde tengo otra reunión dos y media luego programa al aire en vivo termino jornada tipo ocho de la noche así es ya me cansé me cansé de escucharlo dejaron qué día más duro no no mi familia siempre es lo primero no se preocupe bueno pero la familia de TBC dicen no se olvide de la familia aquí está la familia pero cuando tienes otras obligaciones hay que corretear pero por eso Robert si se planea de aquí como a un mes como a 20 días ahí veremos de aquí a cuántos 30 días lo hacemos ya muy bien en todo caso coordinar desde ya porque yo sí quiero probar esa sazón de Roberto Álvarez o hagámoslo así cocina por un fondo extra muchachos que tengan un buen abrazo para todos lindo programa una jornada cansada Robert bueno bueno verte a ti mi querido gordito gracias mi gordito que llegue bien a tu casa por la noche